Flor de amoroso quebranco entre las cuerdas nacida Triste resuena este canto que ya nunca cantaré Y sepas de honor a ingrata por tu traición, tu desvío Hará siempre lo que ya atas se posiman en mi ver Tú sabes cuán te quería, tú sabes que Dios se lava Hasta de la luz del día merezada en el enver Jamás la honor a creía, tú falsedad es que a nada Maranga pa' vida mía, coisanean y ascen nivel De las horas que a tu lado feliz pasaba en mi vida Y a tu belleza entregado que ya nunca olvidaré Porque mi amor ofendido la felicidad pasada No puedo dar al olvido ese posible amor de ver Inocente amor de niño jamás pensó que podría Mudarte y dor tu cariño y rendido te adoré Pero por la maya palma aquel amor sacro santo Para siempre lo que ya atas y se posiman en mi ver Te dejo a gozar hermosa tranquilamente la dicha Y sepas que desde ahora todo acabó entre nosotros A Dios mi bella leonora se posiman en ti ver Cuando algún lejano día te dé un golpe o desengaño Y la mente es vida mía, me mandó a ser en ti ver Recuerda que te quería con toda el alma y que ahora Para siempre vida mía se posiman en ti ver Y la mente es vida mía, me mandó a ser en ti ver